Soy yo, tu cuquito baby Te voy para allá, para el pueblo ¡Otra vez! Llegó el profesor al pueblo Me voy para el pueblo, hoy es mi día Me voy para el pueblo, hoy es mi día Voy a abrazarte con la novia mía Me voy para el pueblo, hoy es mi día Me voy para el pueblo, hoy es mi día Voy a abrazarme con la novia mía Voy a abrazarme con la novia mía Me voy para el pueblo, que cosa es baby Tu cuquito te ama baby, I like you baby Que linda Me voy para el pueblo, voy a buscarte baby Dile que voy para allá No sé como breve, que lo miras Nos queramos con la novia mía Me voy para el pueblo, yo amo Me voy para el pueblo, no se African Me voy para el pueblo, oj懼 Le he practicado risque avec la novia mía Si no vamos bien, si no vamos bien, si no está la cabeza, si no estoy con la brindada, eso te son el nivel, el sistema de maldad, y el pelo se te vive, el pelo se te vive en la brindada, y el pelo se lo va a desplazar, si no estoy con la brindada, eso te son el nivel, el sistema de maldad. me voy pa'l pueblo, hoy es mi día voy a abrazarte con la gloria mía Voy a abrazarme con la novia mía Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día Voy a abrazarme con la novia mía Voy a abrazarme con la novia mía Vamos a estar presente, vamos a estar presente Vamos a estar presente ¡Vadil presente! ¡Los Donilocos presentan! ¡Los Cien de Ayer presentan! ¡Los Cien de Ayer presentan! ¡Los Cien de Ayer! ¡Los Cien de Ayer! ¡Muy bonita la visión! ¡Sabe que no cojo esta! ¡Bailando! ¡Los Cien de Ayer presentan! ¡Los Cien de Ayer presentan! ¡Los Cien de Ayer presentan! ¡Los Tien de Ayer your own Me voy pa'l pueblo, Bay Por estos putzitos ¡Los Yara! ¡Now! ¡NoBrona la visión! Como siempre, presidente de nuestra comunidad, trabajadoras, activas, siempre, Fundo Arco, Fundación Dominicana del Arte y la Cultura, celebrando 150 años de nuestra restauración. Levanta tu bandera, sienten orgullosos de ella, que somos una comunidad progresista, una comunidad que siempre ha sido presente en este país. Y tenemos que estar orgullosos de ser dominicanos. Fundo Arco, profesionadora de López de América. Fundo Arco, profesionadora de López de América. Fundo Arco, profesionadora de López de América. ¡Gracias! 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 Si son una copa, puede vencer a llorar, para que si vuelve a la pena, se unirá, y para qué. ¡Oh yeah! ¡Oh yeah! ¡Oh yeah! ¡Así que va la Bahía, así que va la Bahía! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡La cámara de Monttel de noche! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡La salsas! ¡Vamos! ¡Aquillamos las salsas! ¡Somos Atatanés! Pará, 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 roe Rawr Wooohoooh ¡Hos Carlos del H! Tu no dirás Tu nois Esじゃない ¡Suscríbete! 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 ¡Viva la república! ¡Viva Gracias! ¡Viene el candidato! ¡David Swapso! ¡Viene el candidato, mira para los lados! ¡Dale gente! ¡Dale gente ahí! ¡Vete con la gente! ¿Cómo están hermanos? ¡Bien! 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 la profesora baila 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 la profesora baila